Música Al espacio vamonos ya, en lo nuevo vamos alla Y tocarlo con mis manos, y reir y nunca parar Me acostumbro a desorientar, y no luzco satisfecho Y la apatia, me esta agotando, antes de que me consumas Vamos ya a volar, y al abrir hay que hacerlo bien Y pasar al proximo nivel Y la barrera romperé, no hay tiempo que perder Una vez mas, lo lograré, y la pared romperé Y tu poderes superar, muy facil lo voy a lograr Y yo seré, y cambiaré, yo se que llegará El dragon ball trooper, se nos ama, se imprisionará